Y vamos a iniciar un proceso de diseño participativo para la transformación de un espacio público, un equipamiento urbano en Punta Arena, en la península de Araya. Es un dispositivo, una estación de servicios turísticos diseñada en ocho semanas con la intervención, digamos, de un campamento teórico práctico para que pueda participar la comunidad conjuntamente con los profesionales y técnicos. En este caso, además del colectivo Pico Estudio de Arquitectos, están participando también dos colectivos nacionales más, todos ellos jóvenes, y hemos invitado a un colectivo internacional del hermano país de Colombia, dos arquitectos colombianos que vienen trabajando en este proceso de transformación de los espacios públicos con la metodología del diseño participativo y con el espíritu de la acupuntura urbana, ir interviniendo en pequeños territorios para transformar las dinámicas sociales de los espacios públicos. En este caso, estamos haciendo un convenio entre la gran misión Saber y Trabajo y el Consejo Federal de Gobierno. Es parte de la inversión que tenemos con todos los recursos que se distribuyen a las alcaldías y gobernaciones. Y también está participando la metodología del Movimiento por la Paz y por la Vida. Por aquí está el compañero Dimas, que es parte del colectivo de bandas rebeldes, que está también activando ahí en el Movimiento por la Paz y por la Vida. La intención es que los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y riesgo, de ser víctimas y victimarios de violencia, porque se encuentran en edad productiva y no están ejerciendo ningún trabajo o ninguna ocupación formal, y también están en edad de escolarización y no están escolarizados, puedan formar parte de este proceso de intervención y vayan aprendiendo un oficio, y a partir de allí se genera una dinámica de la transformación de la cultura del trabajo, generar actividad productiva. Creo que la compañera Isis ha dicho palabras bien, bien importantes, que no se trata de tocar los lugares y los espacios a partir de mejoras de infraestructuras específicas, vialidad de carretera, sino que tiene que ser un proceso integral. Ahí el trabajo del Consejo Federal de Gobierno es el ejercicio de planificación, el ejercicio de articulación, pero que además se concreta no solamente en el caso de las alcaldías y gobernaciones, sino por ejemplo también está involucrado el Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, que es parte fundamental en el ejercicio del desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de los, en este caso, de los municipios.